¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más. Qué gusto saludarles a todos ustedes porque bueno, la selección de Costa Rica ya pasa a la página y tiene que enfocarse de lleno en lo que se viene que es la Liga de Naciones para buscar clasificar a cuartos de final. Se viene una fase de grupos, la temporada pasada no la disputaron porque ya estaban clasificados a cuartos. Dicho esto amigos, el técnico Claudio Vivas, que está de manera interina y que va a estar con esta selección hasta final de año, hasta que concluya este 2024, ha presentado su convocatoria con casi la misma línea del técnico Gustavo Alfaro, casi los mismos convocados, exceptuando una que otra sorpresa y otras ausencias de jugadores que están en un gran momento precisamente de alajuelense, jugadores que estuvieron con Gustavo Alfaro pero que por su actualidad no han sido tomados en cuenta y bueno, que hay otros que sorprenden porque vienen a un gran ritmo y han recibido esta oportunidad. Vamos a ver amigos, quiénes son los convocados, quiénes van a participar en estos dos partidos que se vienen en este mes de septiembre, en esta fecha FIFA para la Liga de Naciones. Recordemos que se enfrentan a Guadalupe y también se enfrentan a Guatemala, que ese partido será el más pero más complicado para esta selección. Y bueno amigos, aquí pueden observar lo que es la convocatoria que ha presentado Claudio Vivas para estos partidos ante Guadalupe y Guatemala. En cuanto a los porteros, pues los de siempre. Patrick Sequeira, que ya sabemos que es el portero titular y nadie lo mueve. Desde el retiro de Keylor Navas, Patrick Sequeira ha tomado las riendas y ha estado a la altura de ese puesto. Sabemos lo que es ocupar un puesto donde estaba uno de los mejores porteros de los últimos años, de los mejores de la historia y pues Patrick Sequeira lo ha hecho muy bien en sus primeras participaciones, siendo el responsable del arco de esta selección. Ahora también está Aarón Cruz, que esta vez lo hace como segundo portero de Herediano. Ya ha estado en el proceso con Gustavo Alfaro, no hay cambio aquí. La incorporación es Kevin Briseño, quien ingresa a esta convocatoria debido a la ausencia de Kevin Chamorro, quien no está pasando un momento en Europa. Se fue a Portugal, pero su presente no es el mejor. Por tanto, queda fuera de lo que es la convocatoria y utilizarán al tercer guardameta, que es Kevin Briseño, de Cartaginés. Esto en cuanto a los porteros. Ahora en la defensa, amigos, es prácticamente la misma que ha venido utilizando el técnico Gustavo Alfaro. Es la misma línea en cuanto a los defensas. Gerald Taylor, que ahora juega en el Hurts de la primera división de Escocia. Axel Quirós, de Herediano. Jalen Mitchell, ahora futbolista del conjunto de Feyenoord. Fernan Farrón, de Herediano. Julio Cascante, Francisco Calvo, el capitán, Juan Pablo Vargas y Josep Mora. La misma línea, los mismos centrales que participaron o que han participado con el técnico Gustavo Alfaro, que estuvieron con Gustavo Alfaro en ese proceso. En cuanto a los volantes, amigos, hay dos incorporaciones importantísimas. Sebastián Acuña es una de ellas. Un jugador que viene teniendo mucha regularidad con San Carlos, viene haciendo un gran papel. Y es por eso que Claudio Vivas decidió convocarlo para este partido. También está Rasheer Parkins, jugador de Alajuelense, que esta temporada regresó de Punta Arenas y ha tenido un gran presente siendo revulsivo. Apareciendo como revulsivo, pero siendo importante. Aportando mucho. Ya lleva dos goles esta temporada, como será en la Copa Centroamericana y también en la Liga. Y siendo revulsivo, aportar goles es muy importante para este equipo de Guimaraes. Y su gran momento le ha permitido poder aparecer en la selección nacional para estos dos partidos ante Guadalupe y Guatemala. También están los de siempre. Ariel Lassiter, Brandon Aguilera, Alejandro Brandt, Josimar Alcócer y Jefferson Brenes. Aquí hay una ausencia importante también que hay que mencionarla y es que no está Orlando Galo, que era de los capitanes de esta selección, pero su fuerte lesión con el Riga FC terminó complicándole el panorama y se pierde todo lo que es la temporada. Este jugador venía siendo una figura importantísima para Costa Rica en ese medio campo. Amo y señor de ese medio campo, pero lastimosamente, amigos, se terminó lesionando y pierden a una pieza muy valiosa porque de este proceso de Gustavo Alfaro venía siendo uno de los jugadores más consistentes y con mejor nivel. Pero desafortunadamente no podrá estar para estos dos partidos. En cuanto a los delanteros, amigos, prácticamente lo mismo con una sorpresa. Manfred Dugalde, el referente, Joel Campbell, que ahora está en Brasil. También está Kenneth Vargas, del Heart, Álvaro Zamora, Warren Madrigal y Andy Rojas. Pero hay una ausencia muy destacada en esta convocatoria que llama mucho la atención, pero mucho la atención realmente y que siento yo que ha generado un poco de controversia en las últimas horas por parte de los aficionados y es que ha dejado fuera el técnico Claudio Vivas al jugador Diego Campos, que si vemos sus números con Alajuelense en este inicio de temporada están siendo brillantes. Está siendo, para mí, de los mejores jugadores de Costa Rica por sus goles, por sus apariciones, porque es ese futbolista que termina cambiando las cosas para Alajuelense. Cuando un partido se vuelve muy trabado y sus delanteros como Toril, Canoto, no aparecen, ahí está Diego Campos, que siempre aparece en los momentos importantes para aportar con goles. Y esta temporada ha sido, este inicio de temporada, tanto en Copa Centroamericana como lo que es la Liga de Costa Rica, lo ha hecho muy, pero muy bien. Ha disputado 11 partidos, amigos, tanto en la Recopa como en la Apertura 2024 y en la Copa Centroamericana. Ha anotado 9 goles. 9 goles ha marcado Diego Campos esta temporada. 9 en 11 partidos, teniendo un promedio de gol cada 75 minutos. Y estos números no han sido suficientes para que el técnico lo tome en consideración. Yo, en lugar de Diego Campos, viendo los números, viendo la actividad de algunos de estos delanteros, yo hubiese dejado fuera a lo que es Álvaro Zamora. Al menos yo. Si fuera Claudio Vivas, dejaría fuera a Álvaro Zamora y hubiese metido a Diego Campos. Porque si vemos la actualidad de ambos futbolistas, lo de Diego Campos, amigos, es que no tiene, no le encuentro sentido alguno dejar fuera a un jugador que está enrachado, a un jugador que viene en su mejor momento, que ha tenido un arranque espectacular y que en Costa Rica viene siendo de los mejores futbolistas. Es el máximo goleador en la Copa Centroamericana. Está marcando goles, asistencias y demás. Está siendo un jugador dinámico que, como dije, le cambia todo el panorama a este alajuelense y es el jugador más importante que tiene en este momento. Pero el técnico prefirió utilizar a Álvaro Zamora del Aris FC. Sí, comprendemos el hecho de que es legionario y demás, pero a veces no todos los legionarios tienen el mismo rendimiento y que porque está en Europa vas a dejar fuera a uno que esté en la liga local, pero que está brillando a nivel nacional e internacional. Entonces, a mi parecer, yo le hubiese dado la oportunidad a Diego Campos en lugar de Álvaro Zamora, que de los delanteros es el que más bajo rendimiento ha tenido por este inicio de temporada. Viene empezando la temporada en Grecia, pero no tiene el rendimiento suficiente y dejar fuera a un jugador que viene enrachado, que viene jugando 11 partidos ya y que viene marcando 9 goles, me parece un tanto complejo ese tema. Pero bueno, el técnico sabrá, Claudio Vivas sabrá, porque Álvaro Zamora viene siendo titular con Gustavo Alfaro y bueno, vamos a ver qué pasa con ese jugador. Otra de las incorporaciones es la de Alonso Martínez, que yo les hice un video de este futbolista, que está teniendo un gran presente, un gran presente en la MLS, señores. Un muy buen presente está teniendo este futbolista. Pues este jugador, amigos, ha participado en 23 partidos esta temporada regular en la Major League Soccer, sumando también lo que es la League Cup. Ha hecho 11 goles con un promedio de anotación cada 105 minutos. Incluso ha impuesto un nuevo récord, como el gol más rápido en la historia del New York City, a los 13 segundos contra Columbus Crew. Recientemente, amigos, el fin de semana pasado anotó un doblete con este equipo ante el Chicago Fire. Entonces viene enrachado y aquí no es una convocatoria solamente porque es legionario, sino porque ha hecho un buen trabajo este futbolista y 11 goles en la MLS, sumado con la League Cup. Me parecen números muy destacados, que en esta ocasión sí decide utilizar a Alonso Martínez, pero deja afuera a Diego Campos, que tiene casi la misma cantidad de goles en menor cantidad de partidos. Entonces entramos en esa discusión. Pero bueno, amigos, estos son los convocados por parte de Costa Rica para lo que es la Liga de Naciones. Un duelo ante Guadalupe que para mí no va a ser mucho problema para este equipo. El duelo contra Guatemala, ese sí va a estar picante, amigos. Ese sí va a estar bastante picante, ese partido Costa Rica-Guatebala. Va a ser un duelo muy interesante ver a esta selección joven enfrentándose a esta selección de Guatemala, del técnico Luis Fernando Tena. Vamos a ver cómo encara esta Liga de Naciones y si no le afecta tanto el hecho de la salida abrupta de Gustavo Alfaro. Vamos a ver si el equipo todavía mantiene esa química, esa unidad, y qué cambios hace el técnico Claudio Vivas para encarar estos compromisos. Vamos a ver qué opinan ustedes, qué les ha parecido esta convocatoria y estas ausencias que les acabo de mencionar.